¿Qué es la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México? Horta Martínez resaltó que el compromiso es que en el menor plazo posible se pueda atender la demanda ciudadana para tener paz y seguridad. ¿Qué es la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México? El equipo que tomará protesta mañana, encabezados por la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sembom Pardo. ¿Qué es la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México? En tanto que Garrido Osorio deseó a Godoy Ramos éxito en la encomienda como abogada de la ciudad. Punto. Alicia Rosa Rubí de Procesos y Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro es el jefe general de la PDI.